A pocos días del inicio de las campañas electorales, los jóvenes manifestaron en un sondeo que están indecisos en acudir a votar a las urnas, por la poca confianza que tienen en que se cumplan las promesas de campaña. La sociedad es quien no quiere votar pero después se anda quejando acerca de cómo se está gobernando el país, entonces hay una discrepancia. Más vale votar que quedarse en casa a ver qué va a pasar el próximo sexenio. ¿Qué se espera? Pues que no sean una palabra más bonita, tan mediocres, que piensen más por el pueblo y no por sí mismos, porque eso es lo que ha estado pasando desde hace mucho ya, que piensen más por sí mismos que en sí el pueblo. Pues que se vean realmente los cambios, que no sea nada más que en la campaña estén prometiendo cosas y que al final no hagan nada, sino que realmente se vea el poder que ellos tienen en sus manos y que lo cumplan lo que prometen. Pues que realmente cumplan lo que dicen y que arregle algunas situaciones con el país. La verdad, nosotros ponemos nuestro tiempo para ir a hacer fila, esperar, y el simple hecho de que te digan que van a hacer algo pero no hicieron nada, como que para que mucha gente deje su trabajo a un lado, el estudio. Ya años anteriores ya se da cuenta una de las cosas que pasan y las promesas que no se cumplen y bla, bla, bla. Y pues para no, pues como te digo, pues no apoyar algo que sabemos que no va a ser 100% confiable, mejor me quito la pena de votar por alguien que también la va a regar como otras veces. ¿Qué esperarías de los que ganen las elecciones, de los políticos que ganen? No, pues que honestidad y que aporten algo al país bien y que se vea que sí que están echando ganas. Que hagan bien las cosas lo que todos esperamos. O sea, que cumplan su palabra. A ver, no sé, no sé qué esperar de los políticos, la verdad. Y sobre todo que vengan a fortalecer la economía del Estado, eso es muy importante. Para que los jóvenes tengamos oportunidades de empleos dignos y justos, ¿no? Con imágenes de Carlos Valenzuela, Luis Alberto Jauregui, Noticieros Televisa, Sonora.